Vamos a seguir bachateando Dedicado para el pollo Ya se terminó, solo quedó Si voy a llorar, tengo razón Yo la quiero a ella No puedo aguantar Siento su amor quemando mis venas Quiero que tú de mí tengas compasión Aunque sea de pena Cuando te extraño Sigo esperando Que vuelvas conmigo Yo no quiero perderla Que sin ella hay como vivo Como dejo de amarla Como voy a olvidarla Si por ella estoy perdido Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú No puedo aguantar, siento su amor quemando mis penas Quiero que tú de mí tengas compasión, aunque sea de pena Cuando te extraño, sigo esperando que vuelvas conmigo Si volvieras conmigo, esta noche temprano, me rogaría que me perdone ¿Qué pasará mañana, si no estás a mi lado, me moriría de ese dolor? Ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón, me gustas mucho tú Me gusta eso, checo, me gusta eso, checo Me gusta eso, checo Me gusta escuchar tú, me gusta escuchar tú, me gusta escuchar tú 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 Me gusta escuchar tú